ok bueno entonces recordemos lo que vimos el pasado martes en la mañana estábamos viendo la parte de operadores empezamos a programar empezamos a hacer nuestros primeros ejemplos que ya los tenemos pues en la página en la carpeta compartida para que puedan pues descargarlos y compilarlos y revisarlos ok los últimos que vimos bien recordaremos fueron los operadores relacionales ok un poquito repaso porque los vamos a ocupar prácticamente ya estos operadores van a comparar valores o expresiones que generan como resultado un valor booleano o sea un true o un false o un verdadero o falso ok recordemos que una expresión como hay a igual a b o a menor que b o a diferente de b se va a resolver y lo que va a generar es un resultado o sea si se cumple o no se cumple la expresión ok y como vimos por acá bueno teníamos varios operadores relacionales como lo son el igual que es con doble igual diferente el menor que el mayor que el menor o igual que y el mayor o igual que ok bueno nos hacía falta los operadores lógicos ok bueno estos operadores obedecen a las denominadas tablas de verdad bueno básicamente este son expresiones o son operadores que nos permiten unir expresiones haciéndolas más complejas qué tipo de expresiones por ejemplo expresiones con operadores con operadores relacionales ok por ejemplo puede existir una expresión que diga es a mayor que b y a menor que c ven ese y es el equivalente a la operación lógica and y básicamente ahí es donde este colocamos donde adquiere sentido estos operadores lógicos ok estos operadores pues evalúan evalúan el lado izquierdo y evalúan el lado derecho y al final pues lo que va también a evaluar son dos valores verdadero o falso y según una tabla de verdad que vamos a ver la expresión como tal arrojará un valor de verdadero o falso de verdadero o falso ok dice por acá una expresiones complejas como ya les comenté evaluando los resultados de cada una obteniendo un valor booleano es decir verdadero o falso para luego evaluar los mismos según los criterios propios de cada operador ok tenemos especialmente o los principales son tres el an o ilógico el or o el o el o lógico y el no que es la negación ok vamos a ver por acá las denominadas tablas de verdad ok bueno las compuertas se rigen a partir de este de este comportamiento de estas tablas de verdad básicamente con lo que tenemos el i o el and el and como tal o el ilógico la expresión como tal va a ser verdadera si solo si ambos lados del del operador tanto izquierdo como derecho o ambos operador o ambos expresiones que se están evaluando son verdaderas en otro caso retornará o se convertirá en falso ok vamos en este caso falso bueno vamos a a representar el 0 como si fuera el falso y el 1 como si fuese el verdadero entonces tenemos falso y falso nos da falso falso y verdadero nos da falso verdadero y falso nos da falso verdadero y verdadero nota verdadero recordemos se hace verdadero si solo si ambas expresiones a evaluar son verdaderas ok con el or con el o lógico es un poco más permisivo se hace verdadero se hace verdadero con por lo menos un ex o una expresión o un o una de los de los operandos o una de las de las expresiones verdadera entonces revisemos falso o falso nos da falso porque bueno porque no hay ninguna verdadera falso o verdadero nos da verdadero verdadero o falso nos da verdadero verdadero o verdadero o verdadero no da verdadero como vemos por acá aquí con solo una de las dos que sea verdadera pues hace verdadero el resultado en general de la expresión que solo es falso bueno cuando los dos son falsos porque no hay ninguno que lo haga verdadero ok en este caso el not va a ser la negación entonces la negación de un falso será verdadero y la negación de un verdadero será falso ok bueno entonces tenemos ya los operadores aritméticos los operadores de asignación los operadores relacionales y los operadores lógicos ok vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo basado en el que vimos la semana es bueno que quedó en la clase anterior un segundito ok vamos a crear acá un pequeño repositorio ok vamos a ver por acá aquí no nos va a dar esos problemas que nos estaba dando la clase anterior ok bueno con ustedes no nos dio tanto grupo de lunes estaba extraño ok bueno entonces aquí tengo un ejemplo que está en la en la carpeta ok 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 entonces bien recordemos que habíamos visto estos ejemplos con igual verdad lo que habíamos hecho fuera era imprimir la expresión como tal para que vieran el resultado en este caso recordemos a es igual a es igual a b es falso porque a es 9 y b vale 4 a es igual a b más c en este caso sí porque a es 9 b es 4 y c es 5 entonces este resultado es verdadero esta expresión con el diferente pues es al contrario de esta se hace verdadera y c a es igual 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 a que vadianla y por lo tanto esta expresión da verdadero a diferente de b más c en este caso a es 9 b más e es 9 esta expresión me da falso ¿por qué? porque estoy preguntando si son diferentes Entonces, como no son diferentes, es falso. De lo mismo, teníamos los operadores menor que, mayor que e igual, e y menor, igual. Entonces, en este caso, A menor que B es falso, porque A vale 9. A mayor que C, en este caso sí, porque A vale 9 y C vale 5, sí es mayor. En este caso, A es menor que B más C, A es 9, B más C es 9, no es menor. ¿Ok? Con el mayor igual, pues pasa similar. Lo único es que la expresión ahora contempla que ambos sean iguales. ¿Ok? Entonces, en este caso, A es mayor igual que B, y A es menor, bueno, en este caso, es verdadero, porque A vale 9, B vale 4. Y en este caso, con 9 y 9, ay, perdón, acá, con 9 y 9, la expresión se hace verdadero. ¿Por qué? Porque estoy evaluando, no solo que sea menor, sino que menor o igual. Entonces, como fue igual, entonces se evalúa. Ok. Ahora la parte de operadores lógicos. Vamos a ver esta partecita de operadores lógicos. Se quitaría este por acá. Para ver solo la parte de operadores lógicos. Ok. Mismos valores, A igual a 9, B igual a 4, C igual a 5. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá, este era el operador por valor recto. ¿Ok? Entonces, en este caso, este operador, AN trabaja de la siguiente manera. Bueno, vamos a colocarlo acá. Recordemos que, cuando evaluamos, no precisamente es para imprimirlo. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente colocar esta impresión para que ustedes vean cómo se ve, cuál sería el resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, el operador AN tengo una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Ven, esta expresión va a dar como resultado un verdadero o un falso. Y esta expresión va a dar como resultado un verdadero o falso. Veamos en este caso, A más B. Recordemos también que les dije que esto tiene precedencia de operadores y la precedencia de las operaciones que van entre paréntesis, etc. Entonces, en este caso, voy a ir resolviendo. A más B, 9 más 4, 13. 13 es mayor que B por C. 5 por 4, 20. Esto es falso. Entonces, aquí tenemos un falso. Y vamos a ver esta. A por C, 9 por 5. 5 por 9, 45. 5 por 9, 45. ¿Verdad? Mayor que B por B. En este caso, 4 por 4, 16. ¿Es 45 mayor que 16? Sí. Esto es verdadero. Aquí tenemos entonces, falso y verdadero. Toda la expresión se va a hacer falsa. ¿Por qué? Porque estamos usando el operador AN. Y para que sea verdadera, ambos, o las expresiones que estoy evaluando, todas tienen que ser verdaderas. ¿Ok? El operador OR. En este caso, vamos a evaluar las mismas, las mismas expresiones. Ya sabemos que esto como tal es falso. Y este como tal es verdadero. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos falso o verdadero, me dará como resultado verdadero. ¿Ok? Vamos a ver. Recordemos, falso y verdadero es falso. Falso o verdadero es verdadero. Falso, porque estamos usando el operador AN. Y esta otra sería verdadero. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el operador OR y con solo una de las dos, que sea verdadera es suficiente. ¿Alguna pregunta chicos, chicas? ¿Alguna pregunta? Ok. Perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a continuar por acá. ¿Están ahí todavía? Están como muy mudos. Ok. Bueno, antes de analizar el laboratorio, vamos a ver la parte de estructuras de control. Vamos a iniciar con estructuras de control. Si bien, bueno, vamos a seguir el próximo martes, pero hoy quiero arrancar con la primera estructura de control y ver el concepto como tal. Estructuras de control en programación. En lenguaje de programación, las estructuras de control nos permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Ok. Recordemos que, como vimos en este ejemplo y en los demás ejemplos, vamos a ponerlo de nuevo. Ok. El código se va a ir ejecutando línea por línea. Cada línea se va a ir ejecutando. Hasta llegar al puro final. Hasta el momento hemos trabajado de manera estructurada. Bueno, de manera línea por línea. De manera lineal, por decirlo así. Ok. Con las estructuras de control puedo, o nos van a permitir, escoger o más bien tener control sobre qué bloque o sobre qué líneas de código se ejecutan, si queremos que se ejecuten o no, si se repiten en el caso de los ciclos, si en el caso de la evaluación de una expresión se ejecuta una línea o se ejecuta otra, un grupo de líneas u otras. Básicamente eso nos va a ayudar las estructuras de control. Ok. Con las estructuras de control es posible ejecutar un grupo u otro de sentencias mediante el avalúo de condiciones. Ok. Condiciones como? Bueno, condiciones con operadores relacionales, operadores lógicos. Existen varias estructuras de control que se verán en el curso. Por ejemplo, las condicionales if, else y el if, los ciclos o bucles while y los ciclos o bucles for. Ok. A nosotros de primera entrada. Para la clase de hoy nos interesan estas, las condicionales if, else y el if. Ok. Vamos a ver. Las sentencias if, else y el if se usan para tomar decisiones donde se evalúa una expresión que da como resultado un verdadero o un falso, o sea, un booleano. Una vez evaluada la expresión se ejecuta el código dando inicio a un nuevo bloque. Ok. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vamos a ver algunas cositas. Pero bueno, voy a irme a Python para ver este ejemplo y lo crear. Ok. Vamos a irnos por aquí. Entonces. Ok. 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 Vamos a ver un par de cosillas interesantes. Ok. La primera es cómo capturar. Capturar datos del teclado. Ok. Hasta el momento hemos hecho variables, por ejemplo, qué sé yo, la variable num igual a 5. Ok. Hacer variables y asignarles constantes. Es una cosa como esta. Pero qué pasa si quiero que el programa sea más interactivo, o sea, que evalúe expresiones y demás según, según este. Bueno, o sea, que no sea tan rígido, por decirlo así. Ok. Ok. Vamos a ver el comando llamado input. El comando llamado input que me permite. Ok. Tomar información del teclado. El comando input. Colocamos la palabra input y entre paréntesis podemos colocar un mensaje en el usuario o no. Ya en este caso. Vamos a correr así. Bueno. El programa está corriendo. Aquí dice que stop. ¿Por qué? Porque está pegado o está esperando a que yo ingrese un valor. Ok. Por ejemplo, el 12. El comando input siempre va a retornar un dato string. Ok. Un dato tipo texto. Vamos a verlo aquí un poquito. Vamos de orden acá para que... Puntos. Ok. Le damos acá. Y yo puedo meter aquí un número o puedo meter texto para hacer lo que yo quiero. Ok. Entonces yo llego acá. Por ejemplo. Quisiera ver qué es lo que ingresó el usuario. Entonces colocamos aquí. Digite un número. Pero bueno. Vamos a meter aquí cualquier cosa. Ok. Esta variable pasa a tener lo que yo digité con el teclado. Ok. Entonces ya ven que no es simplemente asignar una constante. Sino es un valor que puede variar ahí. Cualquiera. Ok. Ahora bien. En este caso. Como ya les dije. Esto se convierte en texto. Pero ocupamos un número. Hay unos comandos que se llaman cast. O sea que se llaman para hacer casting. O casting. Digamos. Son. Voy a ponerlo así. Int. Y aquí adentro. Recibe un texto. Que sea número. Digamos. Que sea. Que sea la representación de un número. El otro. Float. Que también. Recibe un texto. Que sea. La representación de un flotante. Y el str. O el string. Que recibe cualquier cosa. Y lo pasa a texto. Ok. Entonces. Vamos en este caso. A utilizar el int. Voy a utilizar este int. Ok. Aquí. Acá. Entonces. Esto recordemos que me devuelve texto. Entonces. Vamos a ver por acá. Int. Paréntesis. Lo voy a poner así. Con los paréntesis separaditos. Para que lo veamos. Ok. Entonces. En este caso. Ya estoy obligando. El casting. O el cast. Es obligar a un dato. Que se comporte como otro. Siempre y cuando sea compatible. ¿Qué es eso? Que siempre y cuando sea compatible. Siempre y cuando. El usuario mete aquí. Por ejemplo. Números. Ok. Si mete letras. Esto se va a caer. Veámoslo por acá. Si mete un número. 45. Todo bien. ¿Qué pasa? Si llega el usuario de cabezón. Y mete. Texto. El programa. Va a generar. Error. Por lo que llamamos. Una excepción. ¿Por qué? Porque estoy tratando de convertir en. A número. Las letras. I W. Uy. Perdón. I W. Y U. Ok. Y eso no está bien. También por ejemplo. Si tratara de pasar. El 2.15. El 2.15 no puedo. Porque es un número. Pero es un número flotante. Y estoy tratando de convertir en. Ok. Esto lo vamos a ver. Cómo se resuelve. O cómo. Hacemos que nuestro programa. No caiga. En estos errores. Más adelante. Ok. Pero. En el caso. También un número negativo. Podríamos meter. Ahí está. Ya con esto. Tenemos. Información. Que puede meter el usuario. Ahora bien. Vamos a revisar. La sentencia. Vamos a preguntar. Si. La sintaxis es muy sencilla. La palabra. If. Paréntesis. Y. Colocamos. Dentro del paréntesis. La condición a evaluar. Pongamos acá. Si número. Es. Mayor que cero. Dos puntos. Vean lo importante acá. La sentencia. Tiene la palabra. If. La expresión. Avaluar. Entre paréntesis. Siempre mejor. Dos puntos. Estos dos puntos. Son importantes. Todas las estructuras de control. Que vayamos a ver. Van a terminar. O sea. La línea. Va a terminar. Con dos puntos. Estos dos puntos. Me van a indicar. Me van a indicar. Al. Al. Compilador. Que. Vamos a. Iniciar. Un nuevo bloque. Ok. Un nuevo bloque. De código. En Python. Los bloques de código. Se diferencian. Entre sí. Mediante. La tabulación. O mediante. El espacio. Que hay. O el espacio. De la sangría. Por decirlo así. Ok. Entonces. Veamos por acá. Si. El número. Es. Mayor que cero. Yo quiero que se ejecute. Un código. Diferente. Como un código. Diferente. Digamos. O sea. Quiero que se ejecute. Un código. Distinto. Del que se ejecutaría. Normalmente. Entonces. Vamos a ver por acá. Si yo doy enter. Después de la. Del. De colocar el. If. Número dos puntos. Vean. Él me va. A sugerir. Una sangría. ¿Por qué? Porque esto es un nuevo. Bloque. De código. Esto es un bloque. Es un bloque. Perteneciente. Al. Ok. Y aquí. Mientras yo me mantenga. En este bloque. Ven. Si yo. Si yo sigo acá. Yo me saldría del bloque. Esto. Es parte. Por acá. Esto es parte. Del. Bloque primario. Principal. Y siempre se ejecuta. Vamos a poner por acá. Aquí me hace falta. Por así. Vamos a ver por acá. Si yo sigo. En este bloque. Puedo poner un mensaje acá. Por ejemplo. Que deja print. Y vamos a hacer aquello que vimos el. Pasada. La clase pasada. Un número. Y vamos a ver por acá. Pongamos acá. La variable que ingresó al usuario. Es. Positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno. Porque es mayor que cero. Ok. Entonces hagamos la prueba. Ven. If. Y todo lo que venga. Aquí. Todo lo que esté. A este nivel. De indentación. Aquí yo puedo seguir. Yo puedo seguir. Es un mejor bloque. Me como esa aire. Ok. Vamos acá. Aquí para qué. Ok. Aquí yo puedo seguir. ¿Hasta qué? Hasta que cambie la sangría. Y me devuelva. Ok. Los bloques se pueden ir a. Se pueden ir a este. Se pueden ir. Expandiendo. Se pueden ir haciendo más bloques. Dependiendo de las estructuras. De control. Que lo. Que lo. Que lo ameriten. No es que ustedes crean los bloques. Así a. A discreción. No. Sino que a partir. De. Este. De las estructuras de control. Que vayamos. Que vayamos ingresando. Ok. Perdón. Sí. En la línea 9. Porque es que es el barra M. Ah. En esta línea. Recordemos que esto es un. Un carácter de. Un carácter de escape. Aquí lo que voy a hacer es escribir un cambio de línea. Nada más. O sea. Un enter. Ok. Gracias. Vamos a revisar acá. Para que vean. Vamos a agitar un número. Metamos. Qué sé yo. El 45. El 45. El 45 es positivo. Esto también le voy a poner aquí. Un rayo de aire. Para que el espacio se. Para que el espacio se. Se haga un poquito más. A ver. Vamos aquí. Número 4. El número 4. Es positivo. Y ven. Esto siempre se va a ejecutar. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasa? Si metemos. Un negativo. Un menos 1. Ven. Llegó. Evaluó la expresión. Y como esta expresión fue falsa. Un menos 1 es. Menor que 0. Entonces. Esto simplemente. Se lo brincó. Y siguió. Con el código principal. Ven. Ahora bien. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. Ay perdón. Mira. Se fue la más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué? Pusimos aquí mal. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si. Ejecutamos. O ingresamos. Ah sí. Claro. Y le di aquí. El 0. Ven. Se lo brinca. ¿Por qué? Porque no es mayor que 0. Ok. Y esto siempre se va a ejecutar. Porque es parte del bloque. Que se va a ir ejecutando. Normal. Con el bloque. Ok. Vamos a revisar por acá. Ok. Seguimos. Por aquí. ¿Qué pasa? Ahora. Si yo quiero. Que no solo se evalúe. Esta expresión. Bueno. Que se ejecute algo. Si esa expresión. Es falsa. Para eso. Existe una sentencia. Llamada. Else. El else. Tiene que ir al nivel. De indentación. Que va. Su respectivo. If. Por ejemplo. En este caso. Else. Dos puntos. También él va. A iniciar. Un nuevo bloque. Entonces vamos a ver. Aquí para aquí. Veamos. Siempre que perteneciente al else. El número. No es positivo. Entonces ahora va a pasar algo. Si se cumple esto. Se ejecuta esto. Y si no. Se va a ejecutar esta parte. Mediante la sentencia. Ok. Digitemos un número. Digitemos el cero. Por ejemplo. El cero. No es positivo. Ya no solo. Se brinca el código. Sino que como hay una estructura. Else. Que también. Este. Se va a ejecutar. Si. La evaluación del if. Es falsa. Entonces. Ya podemos aquí seguir. Podríamos seguir. Entiendo. Veamos un número negativo. Por ejemplo. 8. Menos 8. No es positivo. Pero. ¿Qué pasa? Si metemos 5. Que es positivo. Y aquí. Se ejecuta esta parte. Ok. En ocasiones. También. Es necesario. O no es necesario. Este. Evaluar. Más. De una condición. Por ejemplo. Que se yo. Ustedes tienen. Que se yo. Un programa. Que evalúe. Un valor. Si es 1. Haga una cosa. Si es 2. Haga otra. Si es 3. Haga otra. Si es 4. Haga otra. Y si es 5. Haga otra. Y si es. Cualquier otra cosa. Que le indique al usuario. Bueno. Para eso. Se utilizan. La sentencia. La sentencia. La sentencia. Elif. 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 Un par de preguntillas. Acá. Antes de seguir. La indentación. Siempre va a ser la misma. Preguntan. No. La indentación. Por ejemplo. Esto. Que yo llamo. Bloque principal. Ven. Que está. A nivel 0. De indentación. Este. Digamos. Que está. Al nivel 1. Pero. Estas. Estas indentaciones. Como tales. Le pertenecen. A una estructura. De control. Aquí. Yo podría. Seguir poniendo. Estructuras de control. Y anidándolas. Y haciendo más. Para adentro. Pero eso. Lo vamos a ver. Más adelante. Vamos a ver. La otra clase. Ok. Las. Las. Este. Las indentaciones. Como tal. Eh. También va a depender. Mucho. De cómo te hayan configurado. El. 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 ¿Cómo se llama? Ya sea. El. Repul. O el. O el. Pueden ser. En este caso. Estamos usando. Uno. Dos. Aquí. En este caso. Solo son dos. Dos espacios. En ocasiones. Serán cuatro. Pero. Siempre se los va a detectar. Si. Si el código es. Este. Si el código es. Congruente. Eh. Siempre les va a detectar. Que es una. Una indentación. Ok. Puede ser. Un. Pueden ser dos. O pueden ser cuatro espacios. Dependiendo. Como se tenga configurado. En este caso. Son dos. Porque si no. Se me haría muy grande. Ok. Y la otra pregunta. Es. Eh. Que me decían. Es. No queda claro. Que hace el int. Bueno. Int. Simplemente va. A transformar. Lo que tenga aquí adentro. De esos paréntesis. Lo va a transformar. En. Este. En número. En número entero. O sea. Va a obligar. A lo que esté aquí adentro. Que por lo general es un string. Y ojalá que sea un string. Como número. A convertirse. En número. Eso es básicamente. Lo que hace. También existe el float. Sí. Y existe el str. Para convertirlo. En vez de convertirlo en int. Convertirlo en este. Básicamente. Ok. Eso es lo que hace el comando. Bueno. Como les decía entonces. Eh. El comando. Sí. ¿Cuál era la función del string? Del str. Ajá. Recuerda que tenemos. Varios. Tenemos. El. El int. El float. Que es para convertir. Lo que esté adentro. El paréntesis. A flotante. Y el str. Que es para convertir. Por lo general. Cualquier cosa. O sea. Un número. O lo que sea. Convertirlo en. Este. Convertirlo en texto. O sea. Estos convierten texto. A números. Y esto es al revés. Cualquier número. A texto. Ok. Entonces vamos a ver. Ese. Ese. Estr. Es de string. O así. Nada más se llama así. Estr. Estr. Sí. Es como. Es para no poner la palabra string. Pero es un comando de Python. Se llama. Estr. Gracias. Ok. Con gusto. Entonces. Bueno. La siguiente. Evaluación. Que vamos a hacer. Es a través del. Elif. Como les decía. En ocasiones. No es. No es solo. No es solo necesario. Este. Simplemente. Evaluar. Una condición. Sino que podemos evaluar. Más. De una condición. Ok. Entonces. Para eso. Podemos utilizar. La sentencia. O las sentencias. Elif. ¿Dónde se colocan? Bueno. Al mismo nivel. Que la sentencia. If. Porque todas le pertenecen a él. Son como primos. Por decirlo así. Es. Como un else. O sea. Que lo evalúe. Si esta no se cumple. Pero. Con la ventaja. De que puedo. Meter aquí. Una condición. Entonces. Por ejemplo. Acá. Vean. En este caso. Si el número es. César. Si no es mayor que cero. Vamos a preguntar. Si es. Menor que cero. Y en el caso. De que el número. Sea. Menor que cero. Vamos a decirle acá. El número es. En este caso. Pogámosle que es negativo. Ok. Ok. Y este else. Aquí puedo poner. Cuantos. El if. Yo quiera. Ok. Si fuese el caso. Por ejemplo. Yo puedo preguntar. Yo puedo preguntar. Si el número. Si el número es. Igual. A. Que se yo. A 5. Y aquí seguir. O sea. No hay limitante. A la cantidad de el ifs. Solo tiene que existir. Un if. Eso sí. Y un else. Al final. Pero. Aquí pueden haber. Varios el ifs. Para. Hacer más de uno. En este caso. Vamos a ocupar solo. Ok. En este. Este es el bloque. Perteneciente. Al. Vamos aquí. Para que les quede claro. Y este es el else. El número. Es. Igual a c. No les. Ok. Entonces. Ya tenemos. Una expresión. Que llega y pregunta. ¿Es este. Es este verdadero? No. Entonces. Veamos a ver. Este es verdadero. No se sabe. Si es verdadero. Se ejecuta esto. Y si no. Va y vuelve. A buscar los el ifs. Ya no hay más. Bueno. Entonces. Cae en el else. Que es como la condición. Por de punto. Lo decimos acá. Eh. Metamos ahora un menos 8. Menos 8 es negativo. Ven. Llegó. Lo evaluó. Este no lo pasó. Pasa este. Aquí sí. Este dio positivo. O dio positivo. No. Perdón. Dio. Verdadero. Y ejecuta este bloque. Ok. ¿Qué pasa si no es gallo ni es gallina? Por ejemplo. El cero. Fue acá. Evaluó. Le dio. Falso. Vino aquí. Evaluó. Le dio. Falso. Cayó. Al else. Directamente. Ven. Eso. Es. El uso básico. Que se le da. O el uso básico. De la estructura de control. If. Else. Y el if. Ok. Claro. Vamos a ver más. Vamos a ver este. ¿Cómo se llama? A hacer. A pesar de ser ejemplos más. Más. Fuertes. Y demás. Pero bueno. Esa es la parte inicial. Esperaría que con esto. Pudiésemos. Trabajar bien. Con la parte del laboratorio. Y adicional. Vamos a tener la clase. De la semana que viene. Para. Para revisar. Y todo lo demás. La semana. De semana universitaria. Entonces. No se puede entregar. Trabajo. En semana. Entonces. El laboratorio. Se va a. ¿Alguna pregunta hasta ahora? El profe Paquera. Que escribía else. Eso no me está un poco claro. If. Va a evaluar. Bueno. If puede ir solito. ¿Verdad? El if puede ir solito. Else. Como tal. Es. Si las. Si la. La. Sentencia. Que se está evaluando aquí. No se cumple. ¿Verdad? Que haga algo. Básicamente. O sea. Si yo no coloco el else acá. Y yo meto acá un valor. Por ejemplo. Cero. Ven. Simplemente. Se brinco el código. Y listo. Ahora bien. Acá. Con el else. Yo puedo obligar. A que se ejecute algo. En caso. De que. Esta sentencia. Sea falsa. Aquí no se ejecutó nada. Es para ejecutar algo. En caso de que esta. Expresión. No se cumpla. O sea. Que este bloque. No se vaya a ejecutar. Ok. ¿Y el elif? El elif. Básicamente. Es. Para. Adicional. En ocasiones. No solo. Quiero que si esto es falso. Se vaya el else. Sino que. Evaluar. Más. De una. Más de una. Más de una sentencia. O sea. Más de una expresión. Por ejemplo. Que se yo. Tiene. Tiene. Tres opciones. El usuario para meter. Digamos. ¿Qué pasa si mete un? Entonces te pone. If. Valor es igual a uno. Usted le dice. Hola. Si no. Quiero evaluar. Que si es dos. Entonces. If. Valor es igual a uno. Si no. O sea. El if. Valor es igual a dos. El if. Valor es igual a tres. O sea. El elif. Lo que me va a permitir es. Si no se ejecuta. O sea. Si el. La sentencia if. Falla. O sea. Da falso. Entonces. Poder hacer más evaluaciones. Y no caer directamente a un else. Tal cual como hicimos acá. Aquí estamos. Aquí estamos preguntando. Si el número es mayor que cero. Bueno. Si el número es mayor que cero. Es positivo. Pero. ¿Qué pasa? Si es menor que cero. Bueno. Entonces. Estoy preguntando. El if. El if es como decir. El if. O sea. No fue. Pero pregunte por este. Entonces. Preguntamos otra expresión. Que también. Esto va a ser. O verdadero. Falso. Entonces. Estoy aquí revisando. Un número mayor que cero. Un número menor que cero. Y si ya ninguno de los dos cedió. Cae en el else. Porque el else va a caer. En el caso. De que la evaluación. If. Sea falsa. Y. Y la. O las. El if. Que quiera poner. Sean falsas también. El. El if. Es como decir. Un else. Pero con condición. ¿Queda claro? Sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta chicos? Profe. ¿Verdad que. El if. No puede ir abajo de else. No. Jamás. Para. Para empezar todo. Hay que poner siempre un. Un if. Sí. El if. O sea. La sentencia. If. Esa sí. Esa es la que va a iniciar todo. El if. O sea. El if. Son. Opcionales. Si usted las quiere usar. Al igual que la else. Pero. Lleva un orden. If. Cero. O n. El if. Y la sentencia else. Ese es el orden. Porque el else. Va a caer. En el else. Va a caer. Cual. Va. O sea. Va a caer. La. La opción. Que no se. Se ejecutó en las demás. O sea. Que no se pudo evaluar en las demás. Entonces. Ese es el orden. If. El if. Si se quieren usar. Y la sentencia else. Ok. Y como vemos. Todas van. En. En mismo. En mismo. Digamos. If. Este es el bloque del if. El if. El bloque del. El if. Else. El bloque del else. Y ven que estos van. Al mismo nivel. Porque son. Este le pertenece. Este. Y este le pertenece. A este. Aquí me va a preguntar algo. Profe. Entonces. El if. Siempre. So. If. Siempre va. De. De primero. Y else. Va. De último. Ya está. A mí. Si quiero meter. El if. O no. Sí. Exactamente. Correcto. Si ocupa. Se ocupa. A ver más cosas. Porque si es. Simplemente. Una expresión. Ahí. Si es gallo. O es gallina. Si es gallo. Listo. El. Es gallina. Y listo. Ya se puede. O sea. Si son solo dos cosas. Que usted ocupe. O verdadero o falso. Vámonos. No ocupa el if. Ok. ¿Alguien más? O no sé si se quedó claro. Ok. Bueno. Entonces vamos a pasar acá. Vamos a hacer tan larga la clase. Vamos a pasar acá. A la parte del laboratorio. Este va a ser nuestro primer lado. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Bueno. Es un laboratorio. Nos valemos por el laboratorio uno. Y el laboratorio dos. Ok. Instrucciones. Bueno. Principios de informática. Primer semestre del dos mil veintidós. Dice que estaba pensando ya que lo estaba redactando. Un chispón. Ok. Dice. Laboratorios uno y dos. Pertenecientes a esta semana. Temas. Algoritmos. Operadores. Y estructuras if else. En el if. Instrucciones. Proceda a desarrollar cada ejercicio propuesto. Guarde su trabajo una vez terminado. Y proceda a enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección. Ok. Me lo envían por favor acá. Desde el correo que ustedes gusten. Siempre que. Cumplan con las. Con las condiciones, por ejemplo. Que. Que tenemos acá. Ok. Deben incluir en el cuerpo del correo su nombre, carnet y grupo. Y deben enviar el o los archivos de código fuente comprimidos en un único archivo. C. ¿Cómo se hace esto? Bueno. Lo que no quiero es que envíen. Archivos. .py directamente. Entonces, por ejemplo. Ustedes vienen acá en el REPL. Toman. Y le dicen aquí descargar con un zip. Y ven. Agarran este archivillo que está acá. Y me lo envían. Nada más. Básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Ok. Ok. Profe. O bien. Ajá. ¿Y cómo sería eso desde el programa de Spider? Ah, pues lo comprime con Windows. Nada más. Ok, ok. Gracias. O sea, le da clic derecho y lo. O sea, clic derecho al archivo. Enviará carpeta comprimida y me envía esa carpeta comprimida. Ok. El subject o el asunto del correo electrónico debe tener la siguiente estructura. Carder, lab 01. Y en este caso, para no arreglarles aquí, pongámosle de nada, es grupo 15. Ok. Como este yo lo había dado un machete y lo había usado para el otro. Entonces pongámosle acá. Ok. Vamos a ver acá. Pongámosle lab 01 y 02, grupo 15. Entonces pongámosle lab 01 y 02, grupo 15. Ok. Entonces, en el subject del correo, tiene que venir así exactamente. Ok. Y en el cuerpo del correo, incluyan su nombre, carnet y grupo. Bueno, en ese caso. ¿Verdad? Lo que pueden hacer ustedes es tomar este ejemplito. Y cuando van a redactar el correo, ustedes llegan, por ejemplo. Aquí ustedes le dan redactar. Y en el asunto, digamos que su correo es. Entonces, B9900, no sé qué. Es qué bonito. Y ya con eso, puede ser la B mayúscula. Se va feo. Y aquí ponen, pedrito, carnet B9900093, algo así, ¿Verdad? Grupo 15. Y aquí, buscan el archivo y todo lo demás y listo. Básicamente es algo como eso. Ok. Fecha límite para la entrega. Bueno, esto lo vamos a cambiar. Esto, como es semana universitaria, no se pueden entregar tareas. Entonces, para nosotros va a ser el martes. Martes creo que cae tres, ¿Verdad? Martes tres de mayo. Martes tres. Martes tres. Martes tres de mayo. Este de ustedes es el seis de la tarde. ¿Ok? Ya mostramos en la mañana. Pogamos lo... No hay bastante... Bueno, extra de la cara. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahorita? Ok. Acá. Ya. Guardar acá. Ya está en la carpeta compartida también. Aquí ven. Los rectores 1 y 2. Igual se los voy a enviar. E igual por aquí. Mirá también un segundito. Un sí por todos. Ya vamos a ver cómo es el asunto. Ahí en el chat del... En el chat del Zoom. Les acabo de enviar el enunciado. Para que tengan dinámica. Ok. El laboratorio consta de dos partes. Al ser laboratorio impuridoso. La primera parte. Vamos a evaluar la parte de algoritmos. Esta sección la desarrolla en un editor de texto. Como Word, LibreOffice, etc. Y la adjunta. Y adjunta el archivo en el correcto. ¿Ok? Entonces, van a hacer con un editor de texto. Ya sea un textpad. Ya sea Word. O LibreOffice. O el Word de Windows. Esa cosa que trae. Van a hacer lo siguiente. Van a escribir dos algoritmos. Separaditos. Uno del otro. El primer algoritmo. El lenguaje natural. O sea, una secuencia ordenada de pasos. Para resolver el siguiente problema. Dados tres números enteros positivos como número de entrada. Como número de entrada. Encontrar el mayor valor de los tres. ¿Ok? Retornar. En caso de encontrar más de uno. Retornar el último encontrado. ¿Qué es esto? Bueno. Esto básicamente es a partir de tres números. Por ejemplo. A igual a tres. B igual a cuatro. C igual a cuatro. Decir el mayor es el cuatro. O sea. Decir paso a paso. Cómo ustedes averiguan. Cómo es el mayor de tres números. ¿Ok? En lenguaje natural. ¿Preguntas? ¿Ok? Punto número dos. Escriba un algoritmo en lenguaje natural. Igual detallado paso a paso. Para resolver el siguiente problema. Dado un número entero como dato de entrada. Determine si el número es o no un número primo. ¿Ok? Esto básicamente es. Llegar. Perdón. ¿Ok? Esto básicamente es llegar. Y qué sé yo. Bueno. Dado un número cualquiera. Digamos el veintisiete. Decir. Bueno. Los pasos para averiguar si un número es. Primo es. Bueno. Divido el número entre todos los números menores que él. Y busco un número o busco si este el número como tal o el residuo de la división por los números es cero. Si es cero entonces quiere decir que si fue divisible. Entonces no es posible que sea algo así. Ustedes. Con el método que ustedes este. Tengan por decirlo así. Se imaginen. Básicamente será el. Este. El. La solución que ustedes. Yo les puedo decir varios ahí. Lo dividen entre la mitad. Este. Más uno de los números. Y si encuentra alguno que. Que la división sea saca. Entonces significa que el número no es primo. Si no lo encuentra significa que es primo. Pero bueno. Piénsenlo ustedes. Recordemos que estos dos son el lenguaje natural. O sea. Hacen un archivito de Word. O de lo que sea. Y. Este. Toman. Para. O sea. Lo transcriben bien ordenadito. Paso a paso. Y lo adhieren al correo. ¿En el primero a qué se refiere con retornar? Ah bueno. Retornar quiere decir. Vamos a usarlo como. Como. Un sinónimo de la. De. Escribir en pantalla. O decir. O. O. ¿Cómo se llama? O. Sí. Decir. El. Retornar. Eh. Mostrar en pantalla. Eh. Avisar. Ok. Listo. Ok. Tengo un mensaje que dice. Eh. La segunda parte del primer ejercicio. Digamos. ¿Cómo podría dar más de un valor que sea mayor que los tres? Eh. Eso básicamente es. Si hay un valor repetido. Por ejemplo. Si. Quiere comparar tres números. Son. Eh. El número cinco. El número tres. Y el número cinco. ¿Cuál de esos tres valores es mayor? El cinco. Pero ¿cuál de los dos cincos? De cualquiera de los dos. Ya sea el primero o el último. Eso es básicamente. Eh. Básicamente. Recuerde que los tres valores no tienen que ser iguales. Ni tienen que ser diferentes todos. Sí. Puede ser que se repita. Entonces. Si se repite. Y precisamente es el mayor. Entonces. Cualquier. Cualquiera de los dos. Que ustedes digan. Bueno. El mayor fue el primero que encontré. O el mayor fue el último que encontré. Básicamente. Ok. Esta es la parte de algoritmos. Viene la parte de programación. Desarrollo un algoritmo con Python. Esto sí es programado. Para resolver cada uno de los siguientes problemas. El primero dice. Dados tres números enteros positivos. Declare los tres números como variables. Y solicita al usuario ingresar cada número. ¿Verdad? Para que sea más interactivo. ¿Verdad? Por ejemplo. A igual. In. Input. Ingresen número. B igual. Int. Input. Ingresen segundo número. C igual. Int. Input. Ingresen tercer número. Y de los tres que ingresó. Hagan un algoritmo. Para encontrar. El mayor. De los tres. Ok. E imprimirlo en pantalla. Básicamente. Ok. Eso es lo que tienen que hacer. En este caso. Y esto. Es igual. En caso de encontrar. Más de un valor. O sea. Que llegó el usuario. Y metió. En la primera variable. Un 5. En la segunda variable. Un 3. Y en la tercera variable. Un 5. El mayor de esos tres. Va a ser 5. ¿Cuál de los dos 5? El que está en la variable primera. O el que está en la variable tercera. Cualquiera de los dos. Puede ser el último. Puede ser el primero. Ustedes. Mientras digan. Que el valor mayor. Es ese. Ok. Para que lo piense. ¿Les queda claro? Ok. El otro es. Desarrollo un algoritmo. Programado en Python. Cuya finalidad. Es calcular. El total. De un fondo de inversión. En un determinado tiempo. Su algoritmo. Debe solicitar al usuario. Los siguientes datos. Ok. Bueno. Es un programa interactivo. En el cual. Vamos a. Trabajar con el usuario. Se le van a pedir. Tres datos. Un monto en dólares. Es un valor flotante. O sea. Hacen la conversión. ¿Verdad? Flotante. Una tasa de interés. Que también es un valor flotante. Y una cantidad de años. Es un valor entero. Ok. Entonces hacen los casting flow. De int. Ahora bien. Su algoritmo. Debe desplegar en pantalla. O sea. Hacer un print. En cuanto se convertirá. El capital inicial. Transcurridos esos años. Si cada año. Se aplica una tasa de interés introducida. Y luego. Un porcentaje de retención. Ok. Bueno. Esto es muy sencillo. Realmente. Lo que vamos a hacer acá es. Revisar la siguiente relación. El capital se calcula con la siguiente relación. C. C. ¿Qué es? Bueno. C va a ser el monto en dólares. A un interés del X por ciento. ¿Qué es X? Vamos a ponerlo acá en color. ¿Qué es X? X es la tasa de interés. Durante N años. ¿N qué es? Los años. Se van a convertir en C. Y aquí está la fórmula que tienen que programar. C por uno más X entre 100. En todo esto. En esta parte. Elevada a la N. Y eso nos va a dar la cantidad de dólares. Por ejemplo. Se supone una cantidad de 10 mil dólares. O sea. C igual a 10 mil. Vamos a ponerlo acá en color. Acá. En un colorcillo para aquí. Tengan aquí. Al 4.5 por ciento de interés. O sea. 4.5 por ciento. No se preocupen en cambiar el valor que meten los años. Ustedes meten. Por ejemplo. El 3 por ciento. O 3.5. Es el 3.5. ¿Ok? No lo cambian a porcentaje. Ya lo van a hacer con el 3.5. Se convierte en. Bueno. Esto es lo que nos va a dar al final. ¿Verdad? Al cabo de 20 años. O sea. N es 20. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta fórmula. C por. O sea. 10 mil por. Uno más. X. Que es 4.5. Entre 100. Y esto elevado a la 20. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Una vez obtenido el monto. Se debe aplicar una tasa de retención. Según la siguiente. Tabla. O sea. Depende de lo que les dé acá. ¿Verdad? Este monto. Van a ir evaluando. Si el monto es menor que 10 mil. Le vamos a quitar el 5%. Si el monto es mayor o igual que 10 mil. Pero menor que 20 mil. Le vamos a quitar el 7.5%. Pero si el monto es mayor o igual que 20 mil. Le vamos a quitar al monto el 10%. ¿Ok? O sea. O sea. Tomar lo que nos dio el ahorro. Y caparle. Ya sea un 5. Si es menor que 10. Un 7.5. Si es mayor o igual que 10. Y menor o igual que 20. Y caparle un 10%. Si es mayor o igual a 20. El valor de retención debe ser restado al monto resultante. ¿Verdad? O sea. Cuando sacan el porcentaje se los restan a este monto. Y este último debe ser desplegado en pantalla. Desarrollen los ejercicios en el mismo archivo de código fuente. Seguido uno de otro. O sea. Desarrollen tanto el 3 como el 4 en el mismo archivo. Y ahí lo que hacen es. Separarlo con un comentario. Con una etiqueta. Ese es el número 1. Ese es el número 2. Y listo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. Ahí en esa parte en la que están para lo de retención. El monto de retención. Ajá. Eso habría que hacerlo en la misma. En el mismo Python. O nada más lo hacemos el cálculo por separado. Y después hacemos que se imprima la pantalla. No señor. Todo es programado. O sea. Ok. Si yo llego acá. Por ejemplo. En este caso. En este caso particular. Con estos datos de entrada. Ven que dan. 24,117.14. Entonces después de analizarlo. Cae acá. Entonces vamos a caparle el 10%. Que son aproximadamente. 2,411.714. Entonces vamos a agarrar estos. 24,117. Menos. 2,411.714. Y se los vamos a restar. Y esa es la plata que le tocó a la persona. O sea. La van a tocar 21,000 y resto. Digamos en este caso. Pero todo tiene que ser programado. Todo esto tiene que hacerse con sentencias IF. Ok. Bueno. Yo esperaría que hicieran IF. El IF. Todo el asunto. El archivo de Word tiene que venir también en el zip. No. Lo pueden meter directamente en el correo. No hay ningún problema. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan chicos? ¿Les queda claro? Profe. Ajá. ¿Quién va primero? El compañero si quiere. Profe. Digamos. Cuando ya sacamos los porcentajes. Vemos. Digamos. Que en cuál. Para el monte de retención. La resta hay que hacerla también programada. ¿Verdad? Todo tiene que ser programada. Y como decía. Ejemplo. Los. Estos 24,000. Digamos. Que tiene un monte de retención. De. Del 10%. Entonces. Yo digamos. Tengo que saber. Cuánto. Es ese 10% para los estos 24,000. Perdón. Perdón. No me voy a pedir la pregunta. Ejemplo. Los 24,000. Tiene un monte de retención. Del 10%. Por ejemplo. Ajá. Sí. Porque cayó en esa. Ajá. Entonces. Yo tengo que saber cuánto. Es ese 10% en los 24,000. Correcto. Y restárselo a los 24. Ok. Correcto. Pueden imprimir. Pueden. Digamos. Lo mínimo que quiero que impriman es lo que le va a tocar. Pero si quieren imprimir el monto sin la retención. El equivalente a la retención. Y después la resta. Lo pueden hacer perfectamente. Entre más mejor. Ok. Ok. Bueno. Algo importante. Varias personas hicieron el laboratorio 1. ¿Verdad? Las personas que hicieron el laboratorio 1. Y lo entregaron. O sea. El laboratorio 1. Del grupo 15. Perdón. Del grupo 11. Y el grupo. Y el grupo. Este. 12. O sea. Si alguno de ustedes. Grupo 15. Puso. Hizo eso. Y lo entregó. Entonces. Simplemente. O sea. Le ponen el mismo. El mismo. El mismo. El mismo anunciado. Ok. Simplemente. Obvian. Esta parte. Ok. Si alguien ya lo entregó. Simplemente. Obvia. Esta parte. Y listo. Ok. Ese otro. Tenía un algoritmo de más. Después analizamos. Qué hacemos con ese. Ok. Pero. Si alguien ya hizo. O sea. Hizo el laboratorio 1. De los grupos 11. Y 12. Simplemente. Obvia. La parte 1. Ok. Ok. Alguna pregunta. Comentario. Consulta. Que tengan. Adicional. Profe. En ese caso. Usted ya revisó. Y nos va a dar. Correcciones. O. Hasta el puro final. No. Todo se revisa. Y se los. Se los. Coloco en una tabla. Con notas. Y por qué. Fue que se lo bajó. Puntos. Si fue ese caso. Ok. Y en todo caso. Que yo lo quisiera volver a hacer. Si puede volver a hacer. Si. Si lo tuve mal. O algo así. Ah bueno. Si. Eso es otra. También. Si. Si. Lo hicieron. Dicen. Hombre. Si se fue un mamarracho. Y quiero hacerlo otra vez. Pues lo hacen. Lo hacen aquí. Yo simplemente. Obvio el primero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Para estos. Los. Primeros ejercicios. Que son en. Lenguaje natural. Que poner. Por ejemplo. Paso uno. Hacer tal cosa. Paso dos. Y así. O nada más puedo poner. Como un ejemplo. Una flecha. Tal cosa. Otra flechita. Otra cosa. Así. Recuerde que es el lenguaje natural. Y el sentido de un algoritmo es. Una secuencia ordenada de pasos. No es necesario que los enumere. Pero si tienen que venir. Paso a paso. ¿Verdad? O sea. No es necesario enumerarlos. Pero. Yo sé. Que el paso. Uno. Va a ser el primero. Que el paso dos. Va después del uno. Sí. ¿Verdad? O sea. Si los quiere enumerar. Los puede enumerar. Los puede hacer. Con bullets. O viñetas. O cualquiera. No sé si te queda claro. Sí. Gracias. Ok. Profe. Digamos. Si yo voy como. Si yo hago como. El algoritmo natural. En un párrafo. Y pongo como. Varios pasos. En el párrafo. Pero digamos. Pongo como. Primero se hace esto. Luego se hace esto. Ahí. Eso estaría bien. Habría que hacerlo como. Como en líneas. Secuencia ordenada de pasos. O sea. Un paso puede ser amplio. Pero tiene que ir. Una secuencia ordenada de pasos. Eso es lo importante. En un algoritmo. O sea. Una secuencia ordenada de pasos. Si un paso. Lleva. Pues. Mucha carnita. No es ningún problema. Mientras sea entendible. Y sea. Recordemos. Este. Lo que todo. Todo algoritmo. Tiene que tener. ¿Verdad? Definitividad. Legibilidad. Ser conciso. Ser completo. Tener orden. ¿Verdad? ¿Una otra duda? Ajá. Por favor. Viera que. Se lo escucha larguísimo. Casi. Casi no se escucha. No sé si puedes. Pegarte más al micrófono. Y el olor más fuerte. Ajá. Intenta. A ver. ¿Me escucha? A ver. Ahora sí. Ok. En la parte de arriba. Dice. Que hay que. Adjuntar. Él o los archivos. De código fuente. En un mismo. Archivo comprimido. ¿Cómo? O sea. No sé. ¿Cómo hacer eso? Básicamente. Si lo estás trabajando. Yo les dije. Aquí abajo. Vean. Haga los ejercicios. En un mismo archivo. De código fuente. Entonces. Por ejemplo. Si estás usando. REPL. Con REPL. Es muy sencillo. Vos llegas acá. En la parte de files. Le das clic acá. Y le dices. Descargar como zip. Entonces. Vas. Y buscas. Este archivo. Le das mostrar. Mostrar en carpeta. Y me adjuntas. Ese archivo. Básicamente. Y está ahí. Si no. Usted busca. Por ejemplo. Qué sé yo. Que este. Este. Este es el archivo. Aquí están. Todos los ejemplos. Que he visto hasta ahora. Chicos. Para que vean. Este es su archivo. Usted. En Windows. Le da clic derecho. Y le dice. Comprimir en un archivo zip. Aquí le puede poner su nombre. Usted quiera. Y me adjunta este archivo. Básicamente. Ok. 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 Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dieras que estaba revisando el correo. Y. Y no me ha llegado nada. A ese laboratorio. ¿Dónde lo puedo revisar? Es que no lo he enviado. ¿Dónde lo he enviado? ¿Dónde lo he enviado? Aquí. Le puse esto. Me refiero. Al de la semana pasada. No. Porque el grupo 15. No se lo envió. Pero los. Los que lo enviamos. Que usted. Digo que lo he revisado. Ah. Sí. Sí. Un acuse de recibo. No. Es que el bot. Este. No lo. No lo. No lo puse. Me da culpa. Pero yo. Supongo ahí que. A los que ya. Los he revisado. Los tengo. En una lista. Nada más. Ya para este. Para estas entregas. Sí. Ok. Sí. Es para ver. Si. Si hago este primer laboratorio. Me quedo con el otro. Ah. Ok. Para ver si le salió bien. O mal. No. Eso no. Si ya tiene nota. Ya le doy la nota. Y ya. Ok. Tiene. Tienen de aquí. A más tarde. O este fin de semana. Que subo las notas. Del lab 1. Para decidir hacer eso. Y eso va a ser por correo. O. Donde lo vemos. No. En la misma carpeta. Compartida al curso. Hay una. Bueno. Ahí todavía no. Porque lo estoy terminando. Una hoja de Excel. Dividido por grupos. En la cual. En las cuales. Ustedes pueden buscarse. Buscan su correo. Y va a haber una tabla. Con todo su avance de notas. Y ahí lo van viendo. Ok. Y las correcciones. Para ver. Es que lo que quiero saber. Porque. No sé si lo de la parte. Logaritmo natural. Ahí sí. El programa. Del logaritmo. Algoritmo. 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 Sí. Es el que se describe. Normal. No sé si. Si. Habré hecho algo mal. Entonces. Para ver las correcciones. Y saber. Qué puedo corregir. Para mejorar. En este laboratorio. Ok. Perfecto. Sí. Con las correcciones. Esas sí se les envían. Y por lo general. Los asistentes. Porque esto lo revisan. Los asistentes. Excepto el primero. Que lo revisé yo. Los asistentes. Sí lo revisan. Sí lo envían. Yo no acostumbro a enviarlo. Yo nada más. Poco la nota. Y algunas. Y unas. Como unas viñetas. Donde dice. Por qué se le bajaron los puntos. Nada más. Pero. Si fuese el caso. Yo lo envío por correo. Ok. Pero los asistentes. Sí. Sí lo envían. Ellos sí. Hacen la parte de las correcciones. O ustedes. Hacen las preguntas. De hecho. El lunes y martes. Les. Les paso la información. De los asistentes. Que ya están asignados. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Prove. En semana 1. Hay clases normales. Tenemos que ir a los martes y todo. Sí. Correcto. Sí hay clases normales. Ok. Bueno. Chicos. Chicas. Entonces. Esta clase la voy a renderizar. La voy a subir al canal. Para que la tengamos de referencia. Y también la parte de la entrega formal por correo. Ahorita les envío esta versión. Ya está para descargarse. En la carpeta del curso. Y ahorita se las envío al grupo Ethereum también. Para que la tengan. Les deseo un muy bonito día. Muy bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.